Estorbarán Las cosas que te dicen Es igual Pues siempre van a hablar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y ver No lo dejes caer Y ver No lo dejes caer Va a pasar la realidad Se distorsiona a lo lejos Y te puede engañar Tienes que abrir los ojos bien Cambia el modo pero el fondo lo mantienes entero No te abandonarás Estapa el horno, no lo aguantes más Música Emigrar, en la vida, emigrar, en lo mismo Vive, no lo dejes caer Vive, no lo dejes caer 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 No lo dejes caer